Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenidos y bienvenidas. ¡Qué fuerte! Ya estamos aquí otra vez. Un día más y de repente nos hemos dado cuenta que quedan cinco días para Navidad. Ayer era verano, mañana volverá a ser verano. Sí, sí, después de la Navidad siempre ya llega el verano. Y ya estamos, hemos llegado aquí. A mí tengo que decir que me encanta este capítulo, me encanta la Navidad y yo, como este capítulo permite disfraz, obviamente he traído unos objetos. Como no podía ser de otra manera. Obviamente, obviamente. Así que, ¿qué voy a traer? He traído dos gorros navideños, obviamente el verde es para ti porque tú eres un poco grinch. Gracias. Con la Navidad y yo pues hoy luces, guirnaldas, colores. Siempre tiene que verlos. Regalos, o sea, pero nos lo ponemos. Póntalo. Es que no me cabe. ¡Ay, así te queda genial! Bueno, con estos gorros así súper guay como estamos las dos, pues nada, dentro intro. Bueno, lo dejamos por aquí, que nos marque un poco la remercia, que no nos olvidemos, que estamos en Navidad. Lo he pagado, vale, vale, perfecto. Y por eso también he traído el suéter rojo, que bueno, antes de empezar, que está claro de qué vamos a hablar, yo, bueno, llevo unos días pensando en esto, tú, ¿tú por qué nunca me traes nada? O sea, yo te traigo un montón de cosas siempre, regalos, no sé qué. Bueno, una vez trajiste horchata. Una vez te trajiste un regalo, también te trajiste un regalo. Bueno, hoy he traído algo también, sorpresa. Me has traído algo bien. Hoy he traído, para ambientar, unas galletitas de Navidad, que son en forma de reno. Son buenísimas. Ay, a ver, ¿me puedo comer una? A ver, no sé, igual no puedes hablar. Las dejamos aquí, ¿vale? Y nos dedicamos a hablar de libros. Voy a probar una sola. Bueno, las huelo. Las hueles. Sí, porque es típico que la boca se me queda seca. Sí, vale la pena que las dejemos aquí y luego las compartimos, las probamos. Luego con un café, todo súper bien. Sí, aparte de estos disfraces y toda esta comida, hoy hemos venido a hablar de la Navidad. Hemos venido a hablar de libros y también hemos venido a hablar de cómo sobrevivir a la Navidad. Cómo sobrevivir. Cómo sobrevivir a las cenas de amigos, a las cenas con familiares, a las compras, a todo. O sea, si eres un poco grinch como yo y lo amas y lo agodias al mismo tiempo, hoy hemos traído un montón de libros para que puedas llegar a enero, no sé, medio vivo, ¿sabes? Sí, sí, con la mente ahí viendo. Así que, bueno, luego iremos diciendo cuáles son estos libros porque os van a venir súper bien. Total. Yo no sé si, bueno, tú me has dicho que te gusta la Navidad, pero ¿hay algo por lo que te gusta? A mí, mira, a mí la Navidad, o sea, me encanta, ¿vale? Lo que no me gusta es verdad, la multitud de gente, pero a mí me hace una ilusión, me encantan los regalos, me encantan. De hecho, hay una anécdota en mi familia, que es que cuando yo era pequeña y cuando mi hermano era pequeño, lo que hacíamos siempre era como, antes de que llegara Papá Noel, porque en Argentina se celebra mucho más Papá Noel que Reyes, pues nos íbamos todos a una habitación, spoiler, uno de mis padres tardaba un poco más en llegar, nos escondíamos y cuando salíamos ya estaban los regalos. Y es una cosa que, a pesar de, hola, ¿qué tal? Tengo 32 años, hoy en día lo seguimos haciendo. O sea, da igual la edad que tengamos y que sepamos ciertas verdades. Ojo, por cierto, soy un niño. Bueno, pues nos escondemos, siempre, siempre hacemos todo eso de todo el pari PS, maravilloso. O sea, que mantenemos ahí viva esa ilusión. Qué bien, qué bien. Muy bien. A ver, a mí esa parte de la familia, de las reuniones, de como mantener ese espíritu, de obligarte a quedar y a que pasen cosas, me gusta, pero sí que es verdad que llega un punto en el que me saturo. Sí, como que... Saturación, ya, o sea, hasta aquí, ¿no? Demasiados estímulos. Sí, demasiados estímulos. Entonces, como que me gusta, pero bueno. Bueno, como el Grinch, el Grinch no le gusta, pero luego se da cuenta de que en verdad... Sí, sí. Entonces estoy ahí un poco entre las dos partes. Pero bueno, no sé si tú has traído ahí algo para ayudarme un poco a que me guste más. Este capítulo es el capítulo de convencerme a mí para... O sea, parece mentira, ¿sabes? Yo siempre vengo preparada con magníficos consejos para ti y para toda la gente que sufre en estos momentos, que los entendemos. Así que yo he encontrado varias claves sobre cómo sobrevivir a la Navidad, pero he elegido dos que creo que son así como los más importantes. Vale. El primer lugar, ese momento incómodo de tío barra persona que te hace una pregunta que no hacía falta que hiciera esa pregunta. ¿Y a quién es novio? Típico, cuando los hijos... Bueno, todas esas cosas que, por cierto, a mí no me pasan. Yo entiendo que hay gente a la que seguro le pasa. A mí eso no ha pasado nunca. Vale. Pero bueno, sí que yo que sé, algún suegro o alguna cosa me ha pasado en plan... Bueno, lo típico. Entonces, ¿qué podemos hacer para sobrevivir a este momento? Pues con un libro. Entonces yo he traído este libro que se llama Maleducadas. Toma ya. Maleducadas de María Florencia Freijo. Es un libro editado y publicado por Temas de Hoy, ¿vale? Y este libro, en resumen, 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 habla sobre feminismo, obviamente. Pero lo que hace la autora es que ella investiga profundamente la educación que han recibido las mujeres y que las ha hecho transformar su identidad o formar una identidad que es amables, sonrientes, agradables, cuidadoras, empáticas, sensibles, ¿no? Y todos los pasos que han hecho que nosotras ocupemos ese papel casi de manera natural. El objetivo del libro, o sea, ella lo desgrana todo así muy bien. Y el objetivo es que tanto hombres como mujeres tengan conciencia de eso para que, bueno, o sea, si estamos todos cenando nos podemos levantar todos a recoger los platos, ¿sabes? No hace falta que, bueno, que de forma natural nosotras ya vamos hacia ello. Ese es el primer momento. El segundo momento que quizá te puede venir bien a ti, no lo sé, a ver si te encaja. Es el momento, es en el que estás ultrasaturado, te aburres y nada de lo que encuentras te hace feliz. Ya es como una cosa de tedio, ¿sabes? Estás ahí como cansado. Bueno, para sobrevivir a esto he traído otro libro que es de Mary Levin. Levin, se llama Felicidad, ¿vale? O sea, mejor dicho, imposible. Se llama Felicidad y son cinco relatos. Es de Rata Naturae, ¿no? Es Rata Naturae, por cierto, sí, publicado y editado por el Rata Naturae. Y son cinco relatos que están todos ambientados en casas, en familias, ¿no? Y son cinco relatos en los que todo el rato hay tragedia. Hay tragedia, un aborto, una muerte, eso. Pero el objetivo del libro es que todo el rato va en busca de la felicidad. O sea, tú tienes esa sensación de que hay un intento de llegar a la felicidad a pesar de las tragedias que suceden. Y esto, el otro día fui a ver la presentación del libro de Gabriela Cabezón Cámara, que ha publicado un libro que se llama Las niñas del naranjel. Y hay un momento en el que, bueno, las preguntas. Ella dijo, mira, hay que buscar la alegría porque todo lo que está pasando en este mundo es tan, tan oscuro. Y hay que buscar la alegría. Y muchas veces, decía, buscas la alegría haciéndote activista, luchando contra los conflictos, estando ahí para apoyar a la gente. Pero muchas veces la alegría es quedar con tus amigas a tomarte un té, a tejer, a bordar. Es que la Navidad tiende mucho a eso, a saber encontrar esos momentos en medio del consumismo, todo tan grande, todo tan luminoso. A mí eso, te lo juro, me llegó como una flecha y dije, es verdad. A veces nos obsesionamos, creo que pasa eso en Navidad, que nos obsesionamos por que todo sepa es perfecto, que todo tenga como que llegarse así. Sí, sí, pero bueno, esto es así. Así que yo este capítulo es súper alegre. ¡Olé! Enradiando alegría. Bueno, pues yo ahora voy a ser otra vez el Grinch y voy a recuperar mi posición, que va, ¿no? Y voy a recuperar también algo que tú has anunciado, ¿no? Son esas cenas de amigos, de familiares, en las que de repente a alguien se le escapa, oye, así como quien no quiere la cosa, algo homófobo, algo machista, algo racista, eso que dices, no se puede hablar ni de política ni de fútbol, pero no sé cómo, inconscientemente, los comentarios machistas salen así como, venga, como quien no quiere la cosa, ¿no? Y tú al principio dices, bueno, no le doy importancia, oye, no ha dormido bien, simplemente es idiota, o dices, no pasa nada, ¿no? Pero luego llega un día en el que estallas y dices, mira, yo ya no puedo aguantar esto, estallas, ¿y qué pasa? Que en ese momento de subido en el que estallas y todo el mundo te ve que estás en lo más alto y que vas a contestar, en ese momento te conviertes en la feminista aguafiestas. Ay, sí, eso. Ese momento en el que todo el centro de la atención de la mesa va hacia ti y tu mierda, el problema estaba fuera, estaba yo señalando un problema y de repente yo soy el problema, me están mirando y ahora cómo gestiono algo que ha sido por una situación de algo que ha incomodidad, ¿no? Me siento apelada. Totalmente, ¿no? Y claro, te conviertes en la plasta, la exagerada, la histérica, la que señala, la que encima pone un límite a su diversión, porque es como, tía, nos estábamos riendo por esto. Ahora, ¿por qué nos cortas el rollo, no? Pones un límite a sus libertades y es como, bueno, me vas a decir tú a mí de que me tengo que reír, ¿no? Entonces, como dice la escritora feminista y académica Sara Med, las que convierten algo sin importancia en una cosa más grande, las exageradas. Las que tratan asuntos menores, actos de diversión como, mi amor, solo es incumplido, nada, nada. Como si fuera lo más importante. Bueno, pues a veces son cosas importantes que hay que nombrar y hay que decir, hasta aquí, ¿no? Muy bien, muy bien. Establecer un límite. Entonces, para esto, he traído un libro muy, súper, al hilo de lo que tú estás contando, que es este que ha publicado recientemente Sara Med, Crítica Cultural. Ella es Crítica Cultural, que es el manual de la feminista Aguafiestas. Realmente es un término que ya llevaba mucho tiempo trabajando en otros libros, pero ha dicho, mira, ya que lo he mencionado, ahora que se acercan las fiestas navideces, navideñas, amigas, compañeras, para que no estéis solas, os voy a dar un poquito unas herramientas, voy a explicar de dónde viene el término, porque claro, en inglés es como Aguafiestas, sería como Kill Joy, Kill es matar, Joy la alegría, o sea, es perfecto, matar la alegría, arruinar la fiesta, ¿no? Y bueno, básicamente te da recursos, te da herramientas, también me parece muy interesante, porque hacia el final te da como a otras mujeres Aguafiestas. Te da consejos. Te da consejos, verdades, te dice, por ejemplo, referentes como Angela Davis, Audre Lorde, luego tiene también una parte, pues ella como mujer racializada también habla de esto, ¿no? Entonces como de todo. Toca muchísimos temas, te prepara para la batalla, te dice, amiga, no estás sola, y sobre todo lo que es más interesante es que habla de que esto no lo puedes hacer sola. Tú no puedes estar en una reunión familiar, que muchas veces pasa, cuando Pepito, Juan, Antonio, Manuel, todos los nombres hombres del mundo dicen una cosa y tú levantas la mano y de repente estás sola, incluso algunas mujeres no aliadas se te quedan mirando en plan, oye, ahora esto a qué viene, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Entonces lo importante, ella dice, es como encontrar a otras feministas Aguafiestas, porque si algunas dicen, no hagas un alboroto por esto, no le des importancia, una tiene que encontrar a otras, pues que sí que lo vean y que puedan como hacer esto, ¿no? Y habla como de alcanzar esto como un proyecto colectivo de, oye... Oye, pues es un libro como genial para pedir por Navidad. Exacto, en plan... Es como regálame este libro, regálame este libro y verás cómo te arruinó la zona. A mí me ha gustado mucho, de verdad, me ha dado que pensar. Te lo han regalado en Navidad. No, me lo he autorregalado. Pero sí, lo recomiendo mucho. Bueno, con todas estas bases ya posicionadas y puestas y marcadas... Ya se sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Totalmente creo que se ha mostrado nuestra identidad. Ahora, también es importante para nosotras hablar de ese espíritu navideño. Es cierto que pasan cosas buenas, son bonitas, son momentos de unión, ¿no? Y entonces hemos traído otro, un segundo bloque que, bueno, se llama Recuperar la ilusión por la Navidad. Hemos empezado como... O sea, hemos empezado como ahí con hachas. ¿Hachas? Y ahora vamos a hacer un poquito de... Exacto, y ahora vamos a... Pantán, relax. Sí, sí, pero también, o sea, nosotros hemos traído buenos libros que, bueno, que cuentan historias y que son importantes. Yo he traído un libro precioso que para mí ha sido un descubrimiento gracias a este capítulo. A mí me pasó lo mismo. Pero es precioso, tía. Ya, ya, ya. He pensado en comprármelo y todo. Se llama Días de Navidad, ¿vale? Es súper bonito. Son cuentos y recetas, es de Janet Winterson. Es precioso, chulísimo. Y, bueno, lo que hace la autora en este libro, como bien dice su título, es que ella une, se reúnen aquí 12 relatos navideños porque ella, a pesar de, bueno, que conocemos un poco su trayectoria... Ya trajiste uno de ella en... Su personalidad, ¿no? Ella adora la Navidad. Entonces, cada Navidad ella escribe un relato. Y como se suele decir que la Navidad dura 12 días, aquí hay 12 relatos y 12 recetas. ¡Ay! Súper simbólico, qué guay. Súper, súper simbólico. Y lo que es bueno de este libro es que, además de los relatos, no es que si el siguiente capítulo ya es la receta con su elaboración, ella además al principio cuenta, bueno, no... Las cantidades yo las hago un poco a ojo, así que... Como todas, o sea. No está ahí como a rajatabla el peso y la cantidad. Y lo que hace también es que cada una de las recetas explica de dónde vienen, cómo la hacía su madre o cómo la hacía una amiga. Es chulísimo. Y bueno, para poner un poco en contexto, porque me ha parecido guapísimo el primer apartado en el que ella explica el libro y habla un poco de la Navidad, resulta que, según ella explica al principio, el día 25 de diciembre no aparece en ningún momento en la Biblia. No es el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Así que, ¿de dónde viene esta fecha? Ella se pregunta de dónde viene y hace una pequeña investigación. También es un libro tratado así con un poco de ironía y sarcasmo, porque no es posible hablar de la Navidad sin hablar de religión. Sobre todo en una sociedad... Bastante católica todavía. Católica totalmente. Y entonces resulta que en Roma había una fiesta que se llamaba Festividad Romana de los Saturnales. Y era una fiesta que se hacía para celebrar el invierno. O sea, pasaba el 21 de diciembre, que era el solsticio de invierno, el día más corto del año, y un emperador, por cierto, que era pagano, un emperador que había en Roma dice, pues mira, el 25 de diciembre vamos a celebrar el nacimiento del sol invencible. Y marca el 25 de diciembre. Así que cada 25 de diciembre había una fiesta. Y la iglesia que andaba por ahí mirando en plan, ¡ay, esta gente no sé qué! Y entonces se adherió, por así decirlo, la iglesia a la frase esa, si no puedes con ellos, únete a ellos. Así que lo que hace es que adopta, agarra esta fecha y le mete celebraciones, cánticos, un montón de cosas. Y así es como la iglesia adopta este 25 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Y lo que sucede, que no solamente le mete cánticos, celebraciones, es que también, de alguna manera, le mete la imagen de Papá Noel de Santa Claus, porque él es realmente un santo, San Nicolás, que iba vestido de verde porque era el dios de la fertilidad. Y no porque fuera un Grinch. Exactamente. ¿Y qué pasó? En 1931 llegó Coca-Cola y a un artista sueco le dijo, mira, cámbiame la imagen de Papá Noel, me lo pones de color rojo. O sea, esto no es en plan, no, la típica leyenda, mito. No, esto lo dijo ella aquí en el libro y yo me lo creo. En 1931 Coca-Cola le dijo al artista sueco, cámbiale, así como cuando iban a cámbiame el programa ese en que entraban y luego los transformaban. Pues lo puso de color rojo y así es como se adoptó. Yo creo que a nivel mundial, Papá Noel es de color rojo. Ha habido a través del rojo y la simbología que tiene para la marca. Ya está, o sea, es que ha llegado, o sea, calócalo, desde lo más mínimo. Me encanta como el repaso que has hecho, como tu cabeza está como tú, 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 tú. Ha estado todo súper bien hilado. Sí, aunque bueno. Súper, súper. Me alegro, me alegro. Qué guay. No, no, es súper interesante. Muy, muy, la verdad es que me sorprendió porque yo no tenía ni idea. Para mí era en plan, no, seguro, claro. Pero bueno, y además a la iglesia le vino súper bien que fuera el 25 de diciembre porque así podían decir que la Virgen María quedó preñada en marzo. Vamos a meter todo, venga, todo, Ale, para adentro, ¿sabes? Claro, claro, sí, sí, la iglesia. Pero bueno, de verdad, este libro lo recomiendo muchísimo, es precioso, de verdad, tía. Súper bonito, súper bonito. Pues me ha pasado un poco lo mismo, ¿te lo puedes creer? O sea, era como, vale, quiero hacer este capítulo y vamos a buscar como libros, relatos ambientados en la Navidad y también encontré un libro que es este, que es también Cuentos de Navidad de Austral. Viva la biblioteca, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuentos de Navidad de Austral y es una compilación también de diferentes cuentos. Tenemos a Charles Dickens, tenemos a Anton Chekhov, Emilia Pardo Bazán, bueno, muchísimos referentes, decimonónicos, un poquito más modernos y todos tratan la Navidad y me pasó como, no sé cómo voy a entrar aquí porque como estoy un poco grinch, a ver cómo me sorprende. Pues súper sorprendida. ¿Te encanta? Me encantó. Has vuelto a recuperar un poquito. He recuperado la ilusión, ¿por qué? Porque pasa una cosa y me preguntaba, ¿cómo puede ser que esto me esté enganchando tanto? Que tenga como algo, ¿qué tienen estas historias de Navidad que te hacen volver a creer en algo o que te hacen como abrir los ojos y estar como más despierta a cosas, ¿no? Y me he dado cuenta que en todos estos, la mayoría, coinciden pues colores, imágenes, personajes como pues el duendecillo, que de repente hace una cosa y aparecen unos zapatos de cuero hechos y tú dices, ay, ¿esto cómo ha pasado? Y son cuentos que son de los hermanos Grimm, pero que como adulto los lees y te reconoces en ese niño que leía esas historias y decía, ¿cómo puede ser que de repente un duendecillo convierta esto en oro o tal? Es que la ilusión. Es que también a través de las películas, ¿no? Claro, o sea, aquí se hizo un pequeño germen, la semilla y luego se ha ido agrandando como se agrada todo esto, ¿no? Y luego también otras cosas súper interesantes es que son cuentos y claro, la mayoría de ellos, en este caso, una compilación de cuentos, la mayoría de ellos tienen no más de diez páginas. Y claro, son escritos algunos con un tono de fábula y lo bonito es que a mí me da la sensación de que son cuentos que perfectamente se contaban antes como al calor de una chimenea en los que incluso hay uno de ellos, de Anton Chekhov, que se llamaba Los Muchachos, que tú puedes escuchar como el crepitar, ¿sabes? Qué guay, qué guay. O sea, que estás ahí leyéndolo y sabe para mí captar, en este caso este cuento de Chekhov, como ese instante de estar montando el arbolito de Navidad, estar con la familia y claro, tú los puedes leer y los puedes contar a otra persona y eso es algo que hoy en día, a ver, una novela también la puedes contar, ¿no? Pero obviamente el cuento, un cuento bien estructurado te permite que si yo me he leído esta fábula y sé qué pasa, que hay un duendecillo o que hay algo mágico, me voy a ti y digo, ¿sabes qué? No sé qué. Claro, claro, porque tiene las estructuras súper marcadas. Claro, lo bonito de estos cuentos, también decimos, es que es como, bueno, se contaban de una manera muy oral y luego también, muy interesante, es que hay cosas que se repiten en ellos, por ejemplo, se repite la familia, el regreso, este de los muchachos es un chico que vuelve a casa después de tres meses estudiando fuera, entonces es como que son elementos y simbologías que aparecen en muchos de ellos y que puedes localizar, pues eso, la nostalgia, que regrese a casa, ¿no? Qué guay, esto me ha gustado muchísimo. Sí, y te deja ahí un poco como... y luego una cosa que creo que pensé y dije, hostia, ya ves que aparece en este de los muchachos de Chekhov, que es como, vale, es un chaval que regresa a casa con un amigo y de repente el día antes de Navidad pasa algo que trunca los planes navideños. Un plan, un proyecto que tiene esta persona que obliga a toda la familia a como a... que desmorona el plan navideño y pensé, hostia, es que esto también es un arquetípico, o sea, algo tipiquísimo que le vemos en las películas cuando estás a punto de que sea el 25, algo falta, algo se rompe, cualquier drama estalla. Y es ese clímax de antes de que llegue la Navidad, ¡fum! Sí, sí, sí. Además, sí, siempre es como justo antes... Y bueno, sí, es como... en todas las familias, bueno, la mía es como 24 de diciembre, estrés, todos estrés. Sí, sí, dúchate ya, no sé qué. Falta esto, quita afuera, y más si solo tienes un baño, como es mi casa. Y yo, mamá, ¿dónde tienes medias? No tengo medias, ¿qué me pongo? Siempre hay este momento de clímax navideño de no puedo más. Y luego siempre acabo con un momento así más dulce o no, pero... Sí, sí, suele acabar bien, suele acabar bien. Bueno, no sé, me ha gustado mucho como adentrarme ahí en estos cuentos. Me has hecho recordar, porque al final de este libro de Janet Winterson, hay una especie de felicitación navideña para todos los lectores y para todos los que lo leen y los que lo tienen, y hay una parte en la que ella dice que llega un momento, bueno, su historia es que ella se enamora de una mujer, ella es lesbiana, y cuando su madre se entera la echa de casa, en plan, no puede soportar. Es que la historia de Janet también es dura, ¿eh? O sea, por eso me sorprende que haya como recuperado esa ilusión, porque es una mujer que también ha sufrido mucho la homofobia. Su familia era muy, muy, muy religiosa, pero su madre amaba la Navidad, y entonces resulta que la madre la echa, ella se va a estudiar fuera, y de repente recibe una postal de su madre, después de muchísimos meses sin hablar con ella, en el que le pone, volverás a casa por Navidad, besos tu madre. Es que esto es... Y entonces ella vuelve a casa por Navidad, vuelve acompañada de una mujer, que llama a su amiga, ¿no? Y bueno, esta es la última vez que ella vive la Navidad en casa, porque pasan cosas no muy cómodas, la verdad, con las que ella no se siente a gusto, y no vuelve a casa por Navidad. Pero no vuelve a repetirlo, luego su madre fallece en 1990, y ella habla y dice, bueno, me entra el arrepentimiento, puede que sí, por algunas cosas, pero por eso también quiero esa alegría, quiero ese amor, recordar de ese amor en Navidad, esa unión, y me pareció como si ella misma cerrara el ciclo. Y has dicho una cosa, que es lo del crepitar de la chimenea, y es como muy europeo, porque en Argentina la Navidad es verano. Es verdad. Es verano, es 100% verano calor, y Papá Noel viene en pantalón corto, bañador, ¿sabes? Entonces, claro, hasta que yo no me mudé a España, yo no sabía, en plan, eso de la nieve, el frío, la chimenea. Bueno, sí, que en verdad es muy europeo, porque en España, calor. Claro, pero tú, cuando yo veía las películas de Disney, pensaba, ay, la gente tiene frío en Navidad, qué raro, ¿sabes? Qué bueno, qué disociación. Sí, sí, sí. Qué heavy. Sí, sí. Y bueno, he traído, has nombrado a Charles Dickens, he traído el libro, el cuento. El gran cuento navideño. Sí, sí, el gran cuento navideño, se llama Cuento de Navidad, es de Charles Dickens, bueno, marca una especie de antes y después, también se puede llamar Canción de Navidad, es que el cuento de Navidad estaba ya todo cogido. ¿Y hay cuántas adaptaciones cinematográficas? O sea, hay como 250. Ayer lo estábamos buscando, 17.000. Sí, sí, hay muchísimas, de muchas maneras, algunas mejores, algunas peores. Yo sé, sí. Pero bueno, contaré un poco de qué va este libro. Pues resulta que aquí se cuenta la historia de Ebenezer Scrooge, que es un viejo, amargado, codicioso, egoísta. Siempre hay viejos en la Navidad, así como... Sí, es pecador, incorregible. Entonces este señor resulta que su personalidad fea, todo el rato la marcaba, iba y le decía, le hablaba mal y no sé qué, y se comportaba fatal. Y un día este señor tiene un sueño, en el que ve que si sigue comportándose con ese egoísmo horroroso, va a vivir un montón de desgracias. Guau. Le revela ya... Claro, entonces cuando se despierta decide que va a cambiar. Y bueno, para no desvelar cómo termina este libro, que más o menos creo que se puede ver, Charles Dickens lo que busca un poco es hablar de esas segundas oportunidades, hablar de que cada persona en ciertas ocasiones se merece una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades es como un tema súper cliché dentro de lo que es la Navidad. Y bueno, es un libro que nace en la época victoriana. El siglo XIX, por así decirlo, es como el siglo de la Navidad. ¿Qué pasó en el siglo XIX para que de repente la Navidad volviera a ser como un elemento indispensable en la literatura? El siglo XIX lo que pasa es que hay como una sensación común de que se echa de menos esa tradición navideña. Entonces, por ejemplo, los elementos como los árboles de Navidad, que los árboles de Navidad son o pinos o abetos, son unos árboles perennes, es decir, no pierden sus hojas en el invierno. Entonces la gente cuando viajaba, por ejemplo, iba caminando de un sitio a otro, se encontraba con en mitad de un bosque todos árboles raquíticos sin hojas ahí y en medio un abeto o un pino y decían, claro, me voy a refugiar aquí. Entonces este tipo de árboles es como un árbol que simboliza la vida, la supervivencia, el hogar. Es como una guarida, ¿sabes? Entonces todos esos elementos empiezan a meterse dentro de las casas y a meterse dentro de la cotidianidad de la gente. Y lo que hace también Charles Dickens con este libro es cómo puedo yo contarle a la gente del día a día las penurias que vive la gente, las desgracias. Es que la Navidad, los cuentos de Navidad, muchos de ellos muestran un rostro de la pobreza absoluta. O sea, hay uno de Emilia Pardo Bazán en este que he cogido que utiliza a un pobre burrito, pero muestra como las humillaciones totales. Ya, ya, sí, sí. Es que yo lo estaba pensando en plan de, hay un montón de cosas tristes y feas. Porque también es la otra parte. Sí, sí, sí. O sea, es como, pero que eso lo ven los niños, ¿sabes? También lo pensaba, era como, pero bueno, bueno, total. Que un poco es esa sensación de esas segundas oportunidades y sobre todo creo que lo que marca este libro de esta época es esa nostalgia por la Navidad que había, que era como una sensación común en el siglo XIX y por eso se empiezan como a recuperar los símbolos. Claro, o sea, si no podías ir a algún sitio, pues tu casa tenía esos símbolos y esas cosas, el árbol, ¿no? La unión. Y también esto de las segundas oportunidades, como este señor, pecador, malo, pues al final no es tan malo. Y también recupera un poco la ilusión navideña. Qué bien, pues oye, yo vengo preparada también con algo de nostalgia. Qué coordinadas, ni que esto no está preparado nunca, ¿no? Ni que esto no está preparado. Bueno, sí, porque lo que decíamos, ¿no? Es una época en la que cuando más intensamente tú vives la Navidad es cuando eres un niño o una niña, ¿no? Y todo es bonito, tú hay regalos, tú no terminas de ver la tristeza, tú todo es emoción y es vivencia, tal, ¿no? Entonces, y sabes que justo es en esta primera juventud, entre, digamos, también los 15 y los 29 años, ¿vale? Cuando se manifiesta con más fuerza la nostalgia. Ese momento en el que el volumen de la vida pasada es todavía significante, que esto lo dice Milan Kundera. ¿Qué quiere decir esto? Pues si cuando tú eres niño o adolescente, el pasado reciente, o sea, lo tienes aquí al lado, ¿no? Y está lleno de primeras experiencias. El primer beso, el primer regalo, luego cuando te haces un poco más mayor el primer piso compartido, quienes se pueden comprar un coche, pues su primer coche, ¿no? Cosas que siempre recuerdas como algo, como una novedad, ¿no? Entonces, ser joven en ese momento es una novedad. ¿Qué pasa? Que en este libro que he traído, chulísimo, de Alfa de Kai, que es un ensayo, Las horas han perdido su reloj, Las políticas de la nostalcia, que es de Grafton Tener, que es chulísimo, chulísimo. Pues habla de esto, hace un análisis de la nostalgia y cuenta justo esto, cómo la gente joven son los que tienden a ser más nostálgicos por esto. Entonces, tú, por ejemplo, hay que decir que tú tienes 25 o 30 años y tú sigues viendo El Señor de los Anillos o lo que sea, en versión extendida, ¿vale? Y te vas al cine y te pasas tres horas viendo las películas o lo que sea. Porque, claro, tú tienes todavía mucha nostalgia por un tiempo que acabas de vivir porque tu experiencia es tan corta que sigues como aferrándote a eso. ¿Y por qué otro factor? Porque como vivimos en tiempos inestables y precarios, de repente te aferras a una cosa que te da control y que te da seguridad porque fuera hay, ups, crisis climática, guerras, miles de cosas, ¿no? Entonces, tener como esos referentes que en tu día tan cercano te dieron como tanta fuerza y tal, pues te aferras a eso. Y, bueno, habla un poco de esto. Y me pareció como súper guay como dar este datito de por qué para él es tan importante la nostalgia. Sí, porque yo he traído también un dato que ha conectado directamente con lo que estabas contando. Y es que hay un estudio, no sé qué estudio, vaya, no me vayas a preguntar, ¿no? ¿Y qué país era? Igual te lo pueden chivar por ahí por pinganillo. Es verdad. Bueno, es un estudio que se hace en el año 2015 en el que de verdad se investiga sobre la nostalgia. ¿Y qué pasa? Que la nostalgia tiene una base como tan, tan, una fuerza tan estabilizadora que te permite estar estable. ¿Pero por qué la nostalgia te permite estar estable? Y es porque lo que ayuda, o sea, tiene eso que te hace conectar con una bolsa gigante de recuerdos, que todos esos recuerdos han hecho que tengas esta identidad, que tengas esta personalidad, que seas ese tipo de persona. Que no has cambiado, que es lo que dice Graf Sondanen, sigue formando parte de ti, el pasado no está tan lejos. Exacto, y no lo coge como, bueno, es verdad que también la nostalgia está un poco adherida a esa sensación de tristeza y de echar de menos, pero lo que explica en este estudio es que hay que utilizar esa nostalgia, por ejemplo, en un momento en el que tú estás perdido, dices, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Pues vuelves un poco los pasos atrás y dices, y ves tu recorrido, todo lo que has hecho para llegar hasta el momento en el que estás ahora, y no lo haces como, oye, voy a pensar a ver cómo era yo antes para ver si esto me da alguna pinta. Sí, que no te paralice vaya la nostalgia. Y es una cosa que tú haces de forma, que tu cerebro hace de forma natural, acudes al pasado para ver cómo puedes ir hacia el futuro y cómo puedes vivir tu presente. Entonces pone que la nostalgia se utilice de forma positiva, o sea, es como si fuera un motor para avanzar, bueno, y acudiendo a esos recuerdos y a esas cosas que te han hecho ser quienes. Sí, sí, es lo mismo que dice el Grafton, dice que defiende que en torno a la nostalgia pues que nos jugamos también el futuro. Entonces no como... El problema es que las grandes marcas, corporaciones, megamedios, utilizan la nostalgia, que es lo que él analiza aquí, porque también lo que hace es un poco destripar los mecanismos del capitalismo, que lo que hace es convertir grandes sagas, que en verdad ya no nos importaban, ¿vale? Nos habíamos olvidado. Amamos Harry Potter, ¿vale? Pero nos habíamos olvidado. Pero si luego viene una marca, una gran corporación, y te dice, oye, que te voy a sacar todo esto para que sigas amando algo que, oye, que ya está, ¿sabes? Y sobre todo pasa mucho en Navidad. Una cosa es que tú vuelvas a ver esas películas, pero cuando se vuelve a crear un nuevo producto que sale al mercado, que mueve dinero, entonces él lo que dice es como la única manera de salir de esa nostalgia que la utilizan como herramienta de mercado es como, vale, tienes que saber que esto va a ser como un elemento que te va a querer atrapar y te va a sacar un poco de dinero. Entonces es como vamos a intentar destripar un poco los mecanismos del marketing, porque si no... Está muy bien porque sobre todo pasa mucho eso, que es verdad, vale, hablamos de la Navidad, de recuperar la ilusión y todo eso, pero bueno, podemos aprender a envolver los regalos con papel de periódico, papel de utilizado, cajas que tengas por ahí, cajas de cereales también. El otro día le envolví un regalo a mi novio con una caja que cogí de la calle. Una caja así gigante para una cosa así pequeña. Pero bueno... Es que como es bonito que cada uno recuperemos esas cosas, en plan, pues que te apetezca eso, pero cuando ya se hacen remakes, cuando se ponen de moda cosas vintage que valen más caras de lo que valían y es como, pero somos idiotas. No, pero y la cantidad de papel de regalo que luego hay en las calles. O sea, por favor, un poco de... Nos ha faltado un libro de sostenibilidad, pero no pasa nada, seguro que lo podéis encontrar, porque la Navidad es de todo menos sostenible. Totalmente, totalmente. Entonces es absolutamente insostenible. Bueno, pues sí, yo no tengo nada más que decir. No quieres decir nada más. No, porque yo quiero comerme las galletas. Me quiero comer las galletas y quiero tomarme un café, ¿sabes? En plan, parar ya, o sea, estoy saturada. Bueno, ya creo que odio la Navidad, me corro verde. Toma, ya te toca el verde. Bueno, pues a ver, si quieres, pues nos vamos ya, ¿vale? O sea, podemos ya hacer nuestra tradicional sección. Cuéntala, porque es que yo no sé qué es. Ah, ¿no sabes qué es? Bueno, yo la cuento. Vale, cuéntamela. Esto se llama Salvar un libro de la hoguera. Es súper complicado, es una tarea dificilísima. Por ejemplo, si tú tienes una estantería llena de libros y te dicen, hay una hoguera, ¿cuál libro salvarías? Decídelo ya. Pues ese es el libro que hemos traído. Cuéntame, ¿qué libro has traído tú? ¿Cuál vas a salvar de la hoguera? Pues mira, yo, uno bastante fuerte. Aún no había traído a Natalia Ginzburg. Es un súper referente. Te pega mucho que te guste esta autora. Ya empezamos, ya empezamos a criticar los gustos literales. Gracias. Sí, es una intensa. No, pero es un libro que está muy guay. He leído varias cosas de Natalia Ginzburg, pero este me parece muy interesante, porque además, aunque no tiene por qué estar vinculado en nuestro libro que elegimos, pero sí que está un poco vinculado con la temática, porque habla de la ciudad y la casa. Lo que han hecho Lumen es recuperar prácticamente toda la obra de Natalia Ginzburg. Han hecho un trabajazo espectacular y muy guay. Esta novela fue publicada en 1984. Es una novela epistolar. Mola mucho. Mola mucho porque es una historia de amigos. Entonces vas viendo como unos amigos que están llegando ya como a la final de su juventud. Y están ahí viendo como el mundo un poco se derrumba, como las viejas amistades se pierden, las casas que habían habitado dejan de estar, los lugares que comparten van desapareciendo porque se hacen adultos. Y la vida va pasando, amigos. Sí, es intensa. Lo siento. Esto es así, ¿vale? Es así. Es así. Y bueno, es muy guay porque todo gira en torno a una relación central, que es la de Giuseppe y Lucrezia, que eran amigos y antiguos amantes. Entonces tú vas leyendo cada carta y tú las conoces, pero ellos entre ellos... Ah, es a través de cartas. Claro, es todo cartas. Al ser epistolar tú vas viendo, o sea, no se hace como para nada, pero es que es súper rápido. Es como ir leyendo, vale, una carta, otra, otra. Entonces cada uno te va dando una información y luego al final tú dices, ah, vale, ya entiendo. Y se comunican fatal. Es una novela que habla de la incomunicación, de no saber expresar las emociones y los sentimientos del hogar, de las casas y de cómo las habitamos y de cómo una casa no solo es lo físico porque luego esa casa desaparece y lo construyes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, súper recomendación. Súper recomendación. Igual te la lees y te sorprende. Igual sí, igual sí. Oye, a mí Natalia Kingsburg me gusta, pero no he leído tanto de ella porque, bueno... Bueno, no pasa nada. Cuéntame tú, ¿qué vas a salvar? Yo he traído una obra, o sea, un libro que se llama Serias largas, novios cortos. Vaya, te pega un montón. Es que en verdad sí. Novios cortos es mi personalidad. Me encanta porque nos acabamos de retratar cada una, o sea, la intensa y... Oye, ahora tengo un novio que no es tan corto, ¿vale? No, no, yo. O sea, parece mentira. Bueno, es de Juliana Baunza, es un libro editado y publicado por Temas de Hoy. Es un libro divertidísimo. O sea, yo estaba leyendo partiéndome de risa. Ella lo que hace es que, bueno, hace como una fusión entre las series y sus amantes, novios, romances. Entonces se apresura... ¿Es un ensayo o es una novela? No, no, es una... Es una... Yo creo que es autoficción. Yo creo que es autoficción realmente. Sí, porque ella habla de su vida y está como muy bien explicada. Parece que tienes a una amiga contándote sus batallitas. Bueno, es que... Leemos para eso. Este libro también. Estás ahí como, venga. Es chulísimo. O sea, este libro... Bueno, lo que hace ella es que salen series como, por ejemplo, Las chicas Gilmore, Girls, Bojack Horseman, Sexo Nueva York. Y entonces en cada una de ellas va uniendo sus tragedias, sus dramas y sus alegrías con cosas que pasan en la serie. Las vinculan. Y te lo juro. O sea, es tan gracioso. Hay un momento en el que vive una especie de tsunami, huracán que pasa en California. Y ella está como ahí que tiene a un chico medio semidesnudo en su casa y entonces dice ¿cómo hago para salir de aquí? Y de repente piensa en Bojack Horseman y en lo triste que puede estar. Bueno, es... Pero te lo juro, divertidísimo. Se lee en un día. Bueno, pues buena recomendación para Navidad. Buena recomendación para Navidad. Si te estás aburriendo... Venimos cargadas de cosas. Y no, de verdad, es un libro que es chulísimo y es divertido, alegre, fresquito, que eso es necesario en las Navidades. Pues nada, nos quedamos aquí para que podamos comer galletas, ser felices, irnos un poco de vacaciones y bueno, vamos a agradecer primero de todo a BCN Radio Hub, a Lace, a Paul, que está ahí que viene con nosotras y que hace una edición maravillosa de vídeos en TikTok que no lo hemos dicho. Nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube cada dos semanas, en TikTok, en las cápsulas, que son lo máximo. Sí, tienen un montón de efectos chulísimos. Bueno, y gracias a ti. Gracias a ti, sobre todo lo más importante que pases una buena Navidad. Gracias por todo lo que has traído. Gracias a ti por las galletas. ¡Feliz 2025! No, 24. ¡Hostia! Pues nada, feliz lo que sea, feliz 2024. Vale, genial. Vale, adiós. 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 Adiós.